Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a aprender qué podemos hacer cuando no se puede extender volumen usando administración de disco de Windows. Este tutorial es perfecto si necesita reorganizar su disco duro y aprovechar mejor el espacio. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Lo primero que necesita hacer es instalar e iniciar el programa de gestión de particiones que se llama OMEI Partition Assistant. Una vez abierto el programa, podrá ver una interfaz principal que muestra todas las unidades y particiones de su disco duro. Aquí, busque la unidad F y asegúrase de que hay un espacio sin asignar junto a ella. Si no ve un espacio sin asignar, puede usar la función de Redimensionar, Mover Partición, para crear uno. Esto lo puede hacer seleccionando una partición existente, reduciéndola y creando así un espacio sin asignar. Ahora, haga clic derecho sobre la unidad F en la interfaz principal y seleccione Fusionar particiones del menú contextual. En la ventana que aparece, seleccione el espacio sin asignar que quiere fusionar con la unidad F y luego haga clic en Aceptar. Para finalizar, haga clic en Aplicar en la barra de herramientas del programa y luego en Proceder para ejecutar la tarea. El programa comenzará a fusionar las particiones, dependiendo del tamaño de las particiones, esto puede tardar un poco. Asegúrase de no apagar su ordenador durante este proceso. Y eso es todo. Ahora ya sabes cómo fusionar particiones en Windows de manera fácil y rápida. Este proceso puede ayudarte a organizar mejor su disco duro y aprovechar al máximo el espacio disponible. Si le resulta útil, haga clic en el enlace de la descripción para probarlo. Si tiene alguna pregunta, déjala en los comentarios y estaré encantado de ayudarle. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!